Habitantes del barrio La Granja denunciaron que se está presentando rebosamiento del alcantarillado y que las aguas negras se están devolviendo por la tubería a sus viviendas. Según doña Miriam Aros, los funcionarios de Encerpa han estado con el carro Bacón en varias ocasiones, pero la problemática continúa. Miriam Aros, habitante del barrio La Granja, dijo que las aguas negras se le devuelven por la tubería al interior de su vivienda. Habitantes de este sector de la capital araucana le hicieron un llamado a la empresa de Encerpa para que vuelvan a destapar el alcantarillado. La comunidad sigue a la espera de los funcionarios de Encerpa para que destapen el alcantarillado porque los olores no se aguantan dentro de sus viviendas.